Esta semana en Cuadriga, un mundial difícil, ¿qué ganará Brasil? A solo un mes del comienzo del campeonato mundial de fútbol, en las calles de Brasil abundan la violencia y el miedo. Hay numerosas protestas contra el papel de las empresas, las grandes beneficiadas del mundial, mientras se margina a los más pobres. Las violentas redadas policiales en las favelas han dejado muertos y heridos. En algunos lugares, la violencia ha llegado a las áreas turísticas. Los brasileños aman el fútbol, pero con motivo del mundial arrecian las críticas contra los políticos y la élite de la sociedad. ¿Quedará la competición enturbiada por la violencia o se impondrá la fiesta deportiva? Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. Pues sí, el país del fútbol organiza un mundial y sin embargo no todos los brasileros están realmente entusiasmados. Y es que Brasil ya no es lo que era. Muchos se preguntan si realmente les va a reportar algún beneficio o solo acabarán pagando una cuenta más que abultada. Así que a falta de un mes para esa Copa del Mundo, muchos nos preguntamos si lo que vamos a ver es realmente una catarsis de alegría, como dice la mayoría, o más bien un estallido de violencia o las dos cosas juntas. Así que estas son las claves complicadas de este mundial que me gustaría desentrañar con mis invitados que paso a presentarles. Darío Azzellini es politólogo italiano. Trabaja como periodista, traductor y documentalista especializándose en América Latina, donde dice se siente tan en casa como en Berlín. Conocedor de los nuevos movimientos de protesta mundiales, actualmente trabaja en la Universidad de Linz en Austria. Sven Goldman, el redactor del Tagesspiegel, dirigió la sección deportiva de este diario berlinés durante siete años. Desde el 2005 trabaja como reportero deportivo en Alemania, pero también en Latinoamérica. Y Gemma Casadevall, periodista español, hace 20 años que trabaja en Berlín como corresponsal para diarios españoles y forma parte del equipo de la agencia de noticias EFE. Viaja seguido a Latinoamérica como observadora electoral y como analista. Tutupén, bienvenidos a los tres, a este cuadriga tan especial sobre Brasil, en donde, como sabemos, aunque las estadísticas hay que tomarlas con cierta cautela, más de la mitad de los brasileros temen que este mundial, más que reportarles beneficios, les salga realmente caro y no merezca realmente la cuenta. Al final, tengan que pagar una cuenta realmente abultada. Gemma, ¿cómo se explica que en el país del fútbol, como decía al principio, la imagen sea tan negativa? Bueno, se explica porque el pueblo, gracias a Dios, tiene aún esa capacidad de sorprendernos a veces y salirse de los esquemas predeterminados por los medios y por sus gobiernos. En este caso, estamos en Brasil asistiendo a algo parecido a lo que vimos en Sudáfrica, es decir, una serie de movimientos de protesta porque se dan cuenta que esa gran fiesta del fútbol es un festín, sobre todo para la FIFA y para las empresas y para una serie de organismos del que a ellos no les van a quedar ni las migajas. Esto es así. Si después, cuando arranque el fútbol, la gente realmente se deja llevar por la gran fiesta, lo vamos a ver, esperemos que sí, al menos los que aspiramos a ver fútbol ya que la gente participe. Vamos a hablar mucho de la fiesta y del fútbol, pero también de estas protestas, que es ese tema político y social que tanto nos interesa aquí en Cuadriga. Muchos dicen que las protestas empezaron en la Copa de Confederaciones, pero realmente empezaron hace dos años con algo tan sencillo como la subida de las tarifas de los autobuses en 20 centavos. 20 centavos tan solo. Eso es algo muy significativo para que se desarrolle luego un movimiento de protestas tan importante como el de los últimos dos años. Bueno, fue el detonador, podemos decir. En Brasil, Brasil había tenido una tradición muy fuerte de movimientos sociales, protestas, etcétera. Sin embargo, durante los últimos 10 años, desde la subida de Lula a la presidencia, los movimientos habían quedado muy quietos, o sea, muy poca movilización, habían sido desmovilizados, mucha la esperanza que el gobierno iba a arreglar todo sin más necesidad de movilizar, etcétera. Y eso no pasó. Entonces, hay un acumulado de descontento porque, por un lado, sí, el gobierno ha hecho muchas cosas durante los últimos 10 años, sin embargo, no ha cambiado el modelo económico. Entonces, ahora que Brasil, o sea, que ya el crecimiento no es tan grande como en los últimos años, eso se evidencia más. Y se evidencia mucho más con la Copa del Mundo que, o sea, cuando se planificó debía costar 1.7 mil millones de dólares y ahora hemos llegado a mínimo 14 mil millones de dólares. O sea, que son sumas inmensas para la gente que tiene problemas de pagar sus gastos diarios. Y 20 centavos parece poco, pero quien ha tomado un transporte público en Brasil sabe que son carísimos. O sea, los precios del transporte público en Brasil es comparable a países, a muchos países en Europa. O sea, eso significa que uno se gasta con un salario mínimo, uno gasta la mitad del salario cada mes solo para ir y regresar del trabajo. Entonces, 20 centavos es mucho. Y suele tardar una hora o incluso más porque esos transportes tampoco funcionan especialmente bien y el caos del tráfico es enorme. Es muy, muy, muy grande. O sea, no estamos hablando de dimensiones berlinesas donde uno puede acercarse en bici a algo. Ahí tienes que realmente recurrir a esto. Estas protestas, ya lo comentábamos, no vienen de hace un mes ni hace dos meses. Usted, señor Goldman, estuvo cubriendo la Copa de Confederaciones hace un año. Ahí ya vivió esas protestas. Brasil no ha aprendido nada de aquello, no ha aprendido la lección. Quiero decir, ya entonces sacó realmente la policía antidisturbios a las calles, gases lacrimógenos. ¿Nos espera un escenario parecido dentro de un mes? Supongo que sí, porque el mundial es un gran teatro y todo el mundo puede observar lo que pasa allí. Y los protestantes van a hacer algo porque es la oportunidad por ellos para hacer algo. Y protestan, entre otras cosas, por esa explosión de costes que decíamos, ya comentaba el señor Azzellini, 12.000 millones de dólares. Si realmente vemos esta suma, es más que lo que se gastó en el Mundial de Sudáfrica y en el Mundial de Alemania, en ambos mundiales juntos. Es realmente, Gemma, tú estuviste en Sudáfrica. ¿Cómo se explica que haya que construir tantísimos estadios en lugares en donde luego no le van a sacar ningún uso social ni popular? ¿Es necesario realmente? Bueno, algunos estadios ya están, otros se construyen, otros se renuevan. El problema no solo son los estadios, sino las infraestructuras. Es decir, en este caso Brasil lleva gastado en obra pública algo así como 11.500 millones de dólares, de los que teóricamente va a recuperarlo gracias a lo que se van a gastar los turistas, los hipotéticos turistas, de los cuales solo una mínima parte van a ser extranjeros porque se cuenta con que la mayoría, cuando hablamos de turistas también hablamos de los propios brasileños. Es decir, es una especie de vaso comunicante que ellos se manejan a su manera. Digamos, las fuentes gubernamentales cuando hablan de la obra pública, de las infraestructuras y tal. Lo que pasa es que, volvemos a lo que decía Darío, esas infraestructuras que efectivamente quedan, quedan para unos sectores de la población que no son efectivamente los que sufren, los que tienen que ir a trabajar todos los días, en el caso de que tengan trabajo, a distancias de más de una hora de camino. Es decir, estamos hablando de aeropuertos y dices, qué bien, vamos a tener un aeropuerto maravilloso, que es lo primero que a uno le sorprende cuando llega a esos países donde sabe que hay terribles desigualdades, como es el caso de Brasil, que es uno de los, está en la cuota de los 12 países del mundo más, con mayores desigualdades sociales. Bueno, qué maravilloso, estos pobres extranjeros que venimos del primer mundo, tendremos un aeropuerto que sí que nos recibirá como a nosotros nos gusta que nos reciban, pero eso no llega a la población. Y insisto, tenemos que alegrarnos de ver que la población sigue sorprendiéndonos pensando por sí mismos y que no se dejan engañar por todos esos aparatos que se organizan en torno a cualquier acontecimiento, sean los mundiales, sean las olimpiadas. O sea, ahí la parte positiva es que la gente siga pensando por su cuenta. Pero tomemos un ejemplo, ya que decías, hablabas de los aeropuertos, los estadios, por ejemplo, señor Coltman, el estadio de Salvador de Bahía. ¿No tiene un equipo realmente como para luego llenar con aficionados ese mega estadio, ese mamotreto? ¿O sí se le sacará luego? Sí, Salvador tiene, pero Brasil ya no tiene, y Cuyabá no tiene, y Manaus no tiene. ¿Y por qué necesitamos un estadio en Manaus? No sé por qué. ¿Por qué necesitamos un estadio en Cuyabá? No sé por qué. ¿Por qué necesitamos un estadio en Brasil? Porque es la capital, sí, pero son tres ciudades con estadios donde no hay ningún equipo jugando en la primera división. Eso es horrible. Es el mismo problema que va a tener Qatar. También hablan de sedes y la misma FIFA dice que no son necesarios tantos estadios. Luego hay que mantener todos esos estadios, todas esas infraestructuras, hay que mantenerlas también y cuidarlas. Eso también cuesta plata. Sí, pero la FIFA no quería 12 estadios, quería 9 estadios. ¿Por qué el Brasil construyó 12 estadios? No sé, porque querían hacer un mundial de todo el país, pero ese es caro, costa mucha plata. Están los gastos en infraestructuras y están los gastos en mantenimiento del orden. La gran preocupación de la FIFA, la gran preocupación de los turistas que van a ir a Brasil a ver, hablaban en un principio de más de medio millón, ya han rebajado las cifras de visitantes de este mundial. ¿Cómo crees, Darío, que van a contener esa violencia que ya está en las calles y que todo el mundo presume que va a concentrarse sobre todo en torno a los estadios? Bueno, la cuestión es... Violencia o protestas, perdona, que esto de violencia suena un poco a como si todo fueran criminales... Están las calles de parte de la policía hasta ahora, o sea, que está atacando y impidiendo protestas ya ahora, que parte es una de las demandas también de la FIFA que no quiere protestas, obviamente. Entonces, hay que ver que son cuestiones vitales para mucha gente. O sea, para las construcciones del mundial han desplazado 400 mil personas de sus barrios, de donde vivían antes. O sea, no estamos hablando de que... O sea, tú le cuentas ahora, esa gente sí espera después del mundial que luego algo te va a llegar o los turistas te van a dar algo, pero mientras tanto no tienen ni un lugar para vivir. O sea, eso no es muy creíble para la gente tampoco. Entonces, por eso protesta. Yo no creo que se puedan parar, o sea, sí, con violencia extrema van a lograr mantener algunas áreas libres de protesta, seguro. Va a haber controles masivos en los estadios para impedir cualquier protesta ahí. Pero, sin embargo, los mismos periodistas van a buscar las protestas. Y entonces, las va a haber y es, como ya hemos dicho, es... O sea, ¿cuándo se protesta? ¿Cuándo se tiene atención pública? ¿Cuándo hay más atención pública que en el mundial? Pues en ningún momento del año ni de los próximos cuatro años en Brasil, o sea, con las con las Olimpiadas. Entonces... Sí, muy significativo lo que él ha dicho. O sea, ¿cómo se ha desplazado de los barrios más pobres a una serie? Estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando de decenas de miles de personas a los que se desplazan de un barrio a otro en busca de esa seguridad ficticia, ¿no? Que sobre todo que nada estropee la imagen esa de fiesta colectiva que de entrada se quería vender. Es decir, Brasil obtiene los... Es que es el país que más copas del mundo ha ganado, cinco, y a lo mejor si ganamos esta también serán seis. Y esperamos que sea así. Es decir, incluso los que vemos esos conflictos queremos que la fiesta del fútbol exista. No estoy hablando desde el punto de vista de los que odian el fútbol, sino eso es otra cosa, ¿no? Pero se ha hecho eso. O sea, se desplaza la gente de sus casas, tienen que estar contentos por una fiesta que no es suya, por unos beneficios que no van a ellos, y solo porque nos han vendido la imagen de que los brasileños, de por sí, todos los brasileños, los 200 millones de habitantes de ese país, aman el fútbol más que nada en el... ¿Qué es esto? O sea, nos tenemos que creer todas las mentiras que nos venden. O sea, no. Pues ya lo están escuchando. Muchos de los problemas que conlleva consigo un mundial, esos desalojos. Algunas organizaciones hablan de 250.000, otras de medio millón de desplazados de sus casas, precisamente para construir estadios o para facilitar esos accesos. Son algunos de los problemas de este y de otros mundiales. Vean. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 fueron criticados por muchas razones, entre ellas sus elevados costes. Fueron los Juegos Olímpicos más caros de la historia. Aunque fueron considerados un éxito, muchos ponen en duda que vayan a suponer un beneficio para los habitantes de la región a largo plazo. En Qatar, país organizador del Mundial de Fútbol de 2022, hay preocupación por el mal trato que sufren los trabajadores extranjeros contratados en las obras. Han sido forzados a vivir en condiciones denigrantes y a muchos de ellos se les ha denegado el derecho a regresar a sus países. En Brasil, muchas organizaciones insisten en que el Mundial no está sirviendo para paliar las diferencias sociales. Un ejemplo, cientos de familias pobres han ocupado un terreno junto al Estadio de Sao Paulo. Denuncian que el presupuesto del Mundial es mucho mayor que el Fondo contra la Pobreza. ¿Tendría la FIFA que asumir una mayor responsabilidad? Esta es una pregunta que nos hacemos muchos. Si la FIFA tiene que asumir responsabilidad, si es la responsabilidad de los gobiernos de Brasil, del gobierno de Qatar, del gobierno de Rusia, donde se va a celebrar el próximo Mundial de Fútbol, Josef Blatter ha admitido cierta responsabilidad. ¿Qué significa cierta responsabilidad? Tiene que preguntar al señor Blatter. Sí, seguramente tienen responsabilidad. Pero el primero es el Mundial de Brasil. Y Brasil quería este Mundial. Y quería hacer este Mundial con dos estadios, con mucha plata. Y entonces es la pregunta a la señora Rousseff. Y ella tiene que decir algo. Está claro que la pelota, ha dicho Rousseff, está ahora mismo en nuestro campo y es lo que le ha dicho Blatter, ¿no? Que no se preocupe, vamos a organizar un buen Mundial. Está por ver si realmente... Es un poquito más fácil en Rusia o Qatar porque no es una democracia. Además, Brasil tiene este año elecciones, ¿no? O sea, Dilma Rousseff se juega mucho. Se juega mucho. Tiene elecciones en octubre. En Brasil es uno de los países de Latinoamérica donde el voto es obligatorio, obligatorio al extremo que es obligatorio y sancionado. Es decir, no es como otros países que es obligatorio pero no hay sanciones para los incumplidores, sino que allí se... Ahí se explica, digamos, que hay una gran participación ciudadana porque es un deber, no es un derecho ir a votar porque, digamos, se participa activamente en la política del país, en la democracia. Entonces Rousseff efectivamente se está jugando mucho. Ella llegó al poder sucediendo a Lula que era un personaje absolutamente, digamos, popular y sigue siéndolo. No se podía presentar a la reacción. Fue ella la que le sucedió y ahora, digamos, hasta ahora, claro, ahora le van a reclamar mucho. Es decir, hasta ahora era dentro de lo que son los presidentes latinoamericanos, de los que estaban mejores vistos en el exterior porque tenía esa especie de equilibrio entre la política social. O sea, dentro de las cosas que hay que decir de Brasil, la pobreza ha descendido mucho. Desde época de Lula hasta ahora dicen las estadísticas que ha bajado, hay 20 millones de pobres menos, ¿no? De pobres en situaciones de pobreza extrema, me refiero. Eso implica hasta qué punto hay pobres, porque para que bajen 20 millones tiene que haber muchísimos, ¿no? Sí, ahí entramos en un... realmente en definiciones muy complicadas. En indicadores que siempre se manejan de muchas maneras. Y habría que valorar realmente esa política asistencialista. Pero es así, Rousseff tiene ahora elecciones a la vuelta de la esquina en pocos meses, en octubre, y luego tiene la cita siguiente con los grandes eventos que son las olimpiadas, ¿no? Entonces no pueden fallar estos juegos. Entonces lo que hay que ver es si para conseguir que no fallen se va a recurrir a esa tenaza policial que muchos temen o si vamos a confiar en que efectivamente al final el amor brasileño por el fútbol se imponga sobre otras cuestiones. Pero ya has mencionado muchos de los problemas. Esa miseria que sigue existiendo en gran parte de la población. Sí, ha habido un programa muy importante de ayuda al desarrollo. Muchos lo califican del neodesarrollismo de Lula y de Lula primero, de Rousseff después. Ahora bien, realmente aprovechan, como decía el señor Goldman, el escenario ahora mismo de las olimpiadas y de la Copa del Mundo primero para denunciar esa olla a presión social que de alguna manera es Brasil, todos esos problemas que existen realmente en Brasil y de los que no se hablaría si no se reportara acerca del mundial. Seguro, es una ocasión muy buena para tener una atención internacional y para denunciar esos problemas. Y son problemas estructurales que no han sido resueltos por los programas sociales que han tenido un tinte muy asistencialista, o sea, paquetes de comida, etc. Pero pues no fue, no hubo realmente un cambio, por ejemplo, en los impuestos, o sea, no hay todavía, no se pagan impuestos progresivos. No hubo un cambio, sino más bien una intensificación del modelo de explotación de los ganaderos, por ejemplo, de talas de bosques, etc. Todo eso se ha intensificado. Durante los últimos diez años, cuando Brasil ha tenido un auge económico muy fuerte, todavía quedaba bastante para el gobierno para distribuir y pagar esos programas. Ese margen ha disminuido y también es la lógica de los empresarios que quieren cada vez más. Entonces hemos llegado a un punto, creo, donde ese más ya no es posible sin quitarle a los otros. Y eso es justo la ruptura que vemos ahora y las protestas que vemos ahora. No creo que va a haber ningún cambio fundamental antes de las elecciones, obviamente, porque no puede, no hay tiempo, no pueden hacer anuncios. Pero después de esas elecciones, creo que Rousseff va a tener muchísima presión, no solo de parte de la población, sino probablemente de parte de las fuerzas mismas que la apoyan dentro de su partido, de los sindicatos que la apoyan, de hacer algún cambio. O si no, esa situación va a agudizar más de las protestas. Yo creo que es muy interesante ver... Sí, señor Volkan. Y después del Mundial tienen que organizar los Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, que tampoco es plato fácil. Creo que es importante ver quiénes son esas personas que protestan, que están organizadas en esos comités populares de la Copa, que dicen y que exigen los estándares FIFA, esos estándares tan altos que exigen a los estadios, pero para sus servicios públicos y salen a la calle a protestar en todas estas sedes del Mundial. Esas 12 ciudades brasileñas salen a protestar diciendo aquí no habrá Mundial, renuncio a la Copa, quiero más dinero para salud y educación. Y dicen es la Copa de las élites de la FIFA, pero existen otras prioridades. Y ahí quiero volver un poco al papel de la FIFA, que es el único que de momento ha sacado taja de todo esto, con 1.500 ya millones de dólares ganados en sus arcas, que sepamos. Luego estarán las cifras ocultas que nunca sabremos. Como siempre. En Sudáfrica ha sido lo mismo. En Sudáfrica también esperaba de ganar mucho dinero con los Mundiales y al final se pudieron recaudar el 20% de lo que han gastado como gobierno en los Mundiales. La FIFA ya es el gran ganador de siempre y de todo. Y se ha podido imponer tantas reglas y cosas y límites durante los últimos años. Me acuerdo cuando se hicieron los Mundiales aquí, que los últimos 500 o 800 metros delante del estadio no estaba permitido vender otra bebida que no sea de Coca-Cola, por ejemplo. O sea, cosas así que son absurdas. Coca-Cola, que además en Brasil ahora hace publicidad con indígenas, mientras al mismo tiempo compra el azúcar de una empresa que ha expropiado a los guaraní de sus tierras donde produce el azúcar. O sea, tenemos esos ejemplos. En la FIFA misma, que luego hay una conexión directa en Brasil, o sea, Teixeira, que fue el director de la Confederación Brasilera de Fútbol, que estuvo en el Comité Ejecutivo de la FIFA, que ha tenido años de historiales de corrupción de todo tipo. Hace tres semanas encontraron 300 millones de dólares en una cuenta de su hija de 10 años. O sea, que uno se pregunta, ¿cómo llegó ahí? Bueno, sabemos que llegó por el director de Nike Brasil, que le pagó ese dinero, pero, o sea, parece conectado a la cuestión de que Qatar y otros países compraron el otro mundial. No está demostrado por ahora. Pero si la población en Brasil sigue viendo, o sea, eso, cómo funciona. O sea, que 300 millones ahí, 400 millones allá. O sea, de pura corrupción. No estamos hablando ni de los gastos, sino de lo que... O sea, mientras una niña de 10 años, por ser hija de Teixeira, tiene 300 millones de dólares en su cuenta del banco. Otros niños, como la policía, también tiene su propia lógica de actuar, son asesinados por la policía para que no vayan mendigando en la calle cuando llegan los turistas. Esas son las diferencias, decimos, sociales que tenemos en Brasil. Son niñezas muy diferentes que hay ahí. Sí, cuando hablamos de diferencias sociales en países como Brasil, como Sudáfrica, que son muy distintos políticamente por historia. Es decir, no ha habido en Brasil, gracias a Dios, una historia de segregación racial como en Sudáfrica. Es que son aspectos prácticamente inimaginables a nuestros... Porque cuando llegamos ahí no los vemos tampoco. O porque cuando... Si vamos a Sobeto, como fuimos la mairea de los que estábamos en Sudáfrica, te hacen... Te organizan unas guías para que tú veas una serie de cosas que más o menos dentro de la pobreza es la pobreza que se puede mostrar y que nosotros podemos asimilar y digerir y volvemos a casa más o menos tranquilos pensando que además hemos echado unas propinas a los chicos que nos enseñaron su pobreza. Eso, explicado así tan brevemente, suena un poco frívolo, pero es que realmente estamos hablando de abismos de pobreza. O sea, de cosas que no se... No ha podido resolver, no pudo resolver Lula con su innegable carisma, tampoco ha podido resolver Dilma con un poquito más de mano izquierda en asuntos económicos y política exterior. A lo que se suma que ahora, digamos, a consecuencia de lo que ha sido la crisis global, esos países emergentes también han dejado de emerger un poco. Eso se nota, o sea, ha bajado mucho lo que es su balanza comercial. Ha disminuido un poco el nivel de desigualdad, pero no, pero puesto que hablábamos de esos niveles tan... de esos abismos, apenas se nota o apenas se nota así, de una manera que la población lo perciba como algo beneficio para sí, y así nos encontramos con esos polvorines, ¿no? Que de repente la gente dice, ¿qué pasa ahí? Pero ¿cómo los brasileños no se alegran? No entendemos. Entonces preguntemos al periodista que va a acudir realmente a la cita. Usted marcha a mediados de mayo ya para allá, para Brasil, y va a cubrir todo el mundial. Está claro, lo estamos escuchando. Rousseff, entre otras cosas, defiende la copa de las copas, como la ha llamado precisamente porque es una forma de mostrar el prestigio de un país emergente, de publicitarse, es una cuestión de prestigio, y al final todo esto son decisiones políticas, decisiones con la FIFA, al fin y al cabo. Pero ¿los periodistas realmente van a informar de esas desigualdades? ¿Van a acceder a las favelas? ¿Van a ir hasta allá? ¿O es una irresponsabilidad hacerlo? ¿No se lo van a permitir? ¿Cómo van a trabajar? Sí, seguro, seguro. Esa es mi profesión. Pero supongo que hay periodistas que van solamente a Brasil para escribir estas historias, estos textos. No van a ver fútbol, solamente van a las favelas, a las calles, a las escuelas, a los hospedajes. Eso es un nuevo típico de periodismo. Usted también va a informar de esos partidos y de esos goles y de lo que es la fiesta. Va a haber dos clases de despliegue, va a haber el despliegue futbolístico, porque la gente que esté siguiendo partidos y siguiendo a sus elecciones no puede estar al mismo tiempo yendo a las favelas. O sea, hay gente suficiente, hay clase, pero hay disca suficiente para cubrir los dos aspectos. Otra cosa que puede ocurrir es que se guarden todas estas historias de las favelas, de la pobreza, de los desniveles sociales o de los abismos sociales para la información previa. Y luego, cuando realmente arranca, todo esto se olvida y estamos todo el día viendo futbolistas, viendo zona mixta, es decir, vestuarios, viendo declaraciones, viendo la jugada X 300 veces en distintas perspectivas, distintos tiempo lupa, tiempo real. No lo sabemos. Dependerá bastante de que ocurra lo que un poco Darío apuntaba. Si realmente esa explosión que se está ahora fraguando va a llegar al estallido social, que se teme cuando empiece el Mundial, si va a persistir o si no, si la gente va a quedar, digamos, colapsada o sujeta al espectáculo futbolístico. Yo ahí tengo que decir que en Sudáfrica, que es un país al que uno... Al que nadie pensaba que fuera posible que Sudáfrica organizara un Mundial, las dudas con respecto a Sudáfrica eran mucho más grandes que con respecto a Brasil. Yo no se imaginaba, se imaginaba la población sudafricana efectivamente fascinada y dentro de los estadios evidentemente no, porque los precios no son como para que vaya todo el mundo, pero sí se imaginaba las imágenes de, como aquí, de las grandes pantallas, y cientos de miles de personas mirando, embobados. No. O sea, eso es falso. Eso ocurre en Alemania. Aquí sí que en cada pueblo, en cada estación, veías a mucha gente allí mirando. En países como Sudáfrica, donde la violencia es la que es, la gente tampoco está en la calle mirando las grandes pantallas. Hay unos grupos que sí que están, pero la mayor parte de las zonas públicas estaban vacías o semivacías. La gente estaba en casa. O sea, es decir, el gran espectáculo que nos quieren mostrar no va a funcionar. A lo mejor en Brasil sí, pero en Sudáfrica no funcionó. Sudáfrica, eso, la especie de alegría africana por el fútbol ahí no se vivió. Porque si la gente no tiene ni para pagar el autobús para regresar a su casa después de haberlo visto en una plaza, pues no va a ir a la plaza. Además que hay que ver también que son cada vez más sectores que se suman a las protestas. O sea, no estamos hablando solo de los desplazados en las favelas, de algunos sectores de clase media desilusionados con las políticas, de otros pobres. Estamos hablando, por ejemplo, de los sindicatos de trabajadores de construcción. O sea, hasta ahora hay seis muertos mínimo en las construcciones simplemente porque como no terminan a tiempo, ahora los sindicatos están hasta amenazando una huelga porque dicen que el gobierno no controla ya las medidas de seguridad para que puedan terminar más rápido. Entonces hay más muertos en las construcciones. O sea, vamos a ver cómo creo que se ha abierto de cierta manera la caja de Pandora para las protestas. O sea, que ahora muchos sectores de la sociedad brasileña ven que ha llegado el momento y se ven animados por las otras protestas de plantear también sus problemas y sus quejas. Pues veamos esa caja de Pandora. Entonces, realmente mucho se ha hablado en los últimos años del milagro Lula, de la sexta economía mundial, de la creación de puestos de trabajo, de mayores exportaciones, el PIB de Brasil ha crecido enormemente. Pero todas esas mejorías y esa creación de puestos de trabajo no ha venido acompañada de condiciones de vida o condiciones laborales mejores, de una sanidad, de una educación. Y además viven los brasileros que se quejan mucho de que conviven con una inflación galopante que hace el día a día prácticamente una aventura. Pues no diría eso, porque seguro hubo muchas políticas sociales y programas y mejorías también en muchos campos. O sea, no solo de la gente que ha sido sacada de la pobreza, sino también mientras en Europa hay recortes en todas las universidades, se fundaron 50 universidades nuevas en Brasil durante los últimos años. Trabajando en la Universidad Europea, yo te digo que hay muchísimos colegas ahora, o sea, el brain drain es ahora de Europa hacia América Latina. O sea, Argentina está buscando académicos en Europa, Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela. O sea, la gente se va desde Europa, los académicos se van a América Latina. Entonces, ahí se ha hecho mucho en ese sentido. Sin embargo, lo que no hubo en Brasil es ni un intento, y mucho menos el éxito, en cambiar la estructura económica de alguna manera, en cambiar esa desigualdad económica. Si no fue solamente que lo que ganó más el gobierno, lo invirtió más en programas sociales. Pero no hubo el intento de cambiar el poder de, por ejemplo, los sectores de ganaderos, que siguen siendo una tercera parte de todos los diputados en el Congreso. No hubo un intento, o no se pudo imponer un impuesto progresivo, por ejemplo, en las ganancias. No se pudo aumentar los impuestos a las empresas. O sea, todos esos elementos hacen que, aunque se haya distribuido un poco más a los pobres y se hayan hecho programas sociales, educación, etcétera, etcétera, pero no hubo un cambio estructural. Entonces, en el momento que, o sea, como sabemos, los empresarios tienen que aumentar cada vez sus ganancias, ese margen ya no está. Entonces, ahora el aumento de esas ganancias toca directamente los intereses de los pobres. Y hay un conflicto, una situación conflictiva que no se va a poder resolver siguiendo en el mismo camino. Y esta clase media que ha crecido durante estos últimos años también, que ahora quizás también es más, por llamarlo de alguna manera, protestona y que también exige cosas que antes a lo mejor no exigía. Bueno, digamos que se observa ya no solo en Brasil, sino a la escala internacional y también en toda la región, eso de que la gente le ha perdido el miedo a protestar, que eso se extiende a otras casas sociales que hasta ahora no protestaban y también todo eso unió al cierto descrédito de la democracia. Eso lo estamos viendo. Es decir, en el momento en que un determinado partido, por llegar al poder, empieza a no manejar bien sus políticas, la gente se da cuenta y aún existiendo procesos revocatorios que luego, como sería en buena parte de Latinoamérica, luego se da cuenta que no funcionan con la celeridad que uno quiere, eso, sale a la calle y protesta. Es decir, se le ha perdido el miedo a la protesta. Eso tiene un factor positivo. Pese a que la viol... Sí, pero tenemos que decir también una cosa que él ha dicho al principio, o sea, en todas estas, digamos, protestas de violencia o estallidos que están habiendo, está habiendo también mucha protesta por el hecho de que, de esa otra violencia que existe en el país, que es la violencia que practica la policía, que es así. O sea, es decir, cuando hablamos de violencia, no tenemos que hablar solo de la violencia del chico, pobre, rico o menos pobre, que sale y rompe algo, sino que tenemos que hablar también de la violencia que aplica la policía brasileña en ciertos barrios para llevar a cabo operaciones como la de los desalojos de la población. O esa famosa pacificación de las favelas. Exacto. La teórica pacificación de las favelas pasa por una serie de comandos policiales y una serie de acuerdos con el narcotráfico que la gente lo está viendo todos los días a la puerta de su casa. Creo que has tocado un problema endémico, estructural, unido a los problemas estructurales económicos que tú mencionabas antes. 50.000 muertos al año en Brasil por armas. Realmente los brasileros, como me decía un brasileiro que vive en Berlín desde hace 15 años estos días preparando este programa, me decía Brasil vive en guerra civil. Nadie quiere convencionarlo o calificarlo como tal, pero vive una verdadera guerra civil. ¿Es exagerado o realmente es así? ¿Y este problema endémico se ha mermado, se ha mejorado en las últimas legislaturas o no? No, se ha agravado, pero eso no depende directamente del gobierno que tengan, sino es una consecuencia de la supuesta guerra al narcotráfico de Estados Unidos, que desde Colombia ha logrado prácticamente distribuir niveles extremos de violencia a toda América Latina. A toda América Latina. O sea, eso es lo absurdo que ha pasado con la supuesta guerra al narcotráfico. Que entonces la violencia ha sido desplazada, los narcos han sido desplazados a otros países y con eso toda la violencia que está con eso. Porque es naturalmente una ilusión pensar que el narcotráfico termina porque le voy a hacer la guerra a un capo o a otro. Inmediatamente hay alguien más que llega y quiere el puesto. Entonces, cuando yo ataco las estructuras de manera militar, la consecuencia es que tengo más violencia porque empieza la pelea quién va a subir a ese puesto y ocupar ese puesto. Entonces, eso es un problema que ha aumentado en Brasil, pero al igual, o sea, si vemos los niveles de violencia ahora en Centroamérica, por ejemplo, en Honduras, etc. En México, por ejemplo, o sea, eso es algo que... No es una violencia, digamos, de otro tipo. Sí, mejor no entrar en el capítulo Venezuela porque no acabaremos nunca. Y me gustaría, por lo menos, ya que nos vamos acercando al final del programa, volver al capítulo deportivo para terminar con buen sabor de boca. Aunque mi pregunta sería... Todas estas protestas, desde el punto de vista deportivo, ¿pueden afectar realmente, que es la gran preocupación también de muchos brasileros, y de Escolari, del entrenador de la Selesao, ¿puede afectar realmente al rendimiento de la selección o están realmente en otro mundo y van a jugar igual de bien independientemente de lo que pase en el país? No, estoy seguro, porque muchos de los jugadores del equipo brasileño están de las favelas y son la gente de ellas, de ellos. Y por eso es un problema. Yo pregunté a los jugadores brasileños en la Copa de Confirmaciones y ellos, en este momento, ellos dicen que sí, es correcto lo que hacen la gente en las manifestaciones. Y vamos a ver lo que pasa durante el mundial. Romario, que es ahora diputado del Partido Socialista, ha sido muy crítico con la FIFA, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y primero la Copa del Mundo, después están, como mencionaba antes, los Juegos Olímpicos del 2015. Estas protestas y estos enormes gastos también pueden acabar repercutiendo negativamente en los Juegos Olímpicos, o cree usted que al final, como pasó en Sudáfrica, como pasó en Sochi, que también hubo muchas críticas antes, pero al final son unos Juegos Olímpicos muy positivos, que dará un sabor positivo de todo esto. No, el problema es que en Sochi, la gente en Sochi, los rusos, no manifestaron contra los Juegos Olímpicos. Esas son la gente de Europa o de los Estados Unidos. Y lo mismo en Sudáfrica, pero en Brasil, hay un movimiento muy fuerte contra la FIFA, contra la Copa, y eso es un nivel nuevo. Un movimiento contra la Copa, contra la FIFA y también contra el gobierno, contra Rousseff, ¿no? ¿Cómo le puede afectar, ya lo mencionabas un poco antes, a las elecciones del 5 de octubre? Hemos visto que la popularidad de Rousseff ha caído en picado, de un 80 casi a un 40%, sigue siendo la ganadora en principio, pero realmente tiene muchos problemas. Puede ahí jugar un papel importante Lula. Lula es algo así como el secretario general oficioso de la campaña de Dilma Rousseff, y entonces puede ser... Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando en el Mundial de Sudáfrica, cuando de repente salió Mandela en el coche transportado así por el estadio, de repente la gente se sentó y dijo, bueno, es fútbol, ¿no? O sea, después de todas las maldades que hemos dicho dos, tres aquí sobre la FIFA, sobre cómo está Brasil y todo esto, también hay mucha gente que por encima de eso desea que salgan las cosas bien, desea disfrutar del fútbol. Entonces, vamos a ver qué pasa. Realmente ella se está jugando mucho con esto. Es una mujer inteligente. Yo pienso que sabrá manejarlo. En su momento supo cuando el estallido social por el tema del transporte que comentaba Darío, ahí supo darse cuenta, admitir que no había valorado bien ese problema y tratar de aplicarle en los correctivos que le salieron bien o mal. Es decir, nada salió tan estupendo como pensábamos, pero se dio cuenta. Vamos a ver su capacidad de reacción. Aún hay tiempo para lanzar el mensaje que tal vez muchos brasileños necesitan y tal vez Lula tenga algo más que decir ahí también. Lo que está claro es que... Cuando digo que Lula también tiene algo que decir, como Mandela tuvo que decir, no me refiero a que tengan que ayudar a manipular o a participar, sino tal vez a través de la denuncia de esa manipulación o a través de un mensaje, digamos, más claro. No nos dejemos, pero... O sea, no quiero decir que tengan que participar en el engranaje del engaño de un Mundial, sino tal vez, no sé, lanzar... ¿Qué piensas tú, Daría? ¿Rousseff sabrá responder a estos deseos de cambio de los brasileños que están dejando bien patentes en todas estas protestas? Son deseos de cambio, deseos de algo tan básico como mejor educación, mejor sanidad, no solamente datos macroeconómicos que a lo mejor nos repercuten en su vida. Bueno, es muy... O sea, lo veo complicado en el sentido de que los pocos intentos que Rousseff hizo, por ejemplo, de introducir puestos progresivos, etc., han sido bloqueados por el Congreso, o sea, por los partidos que gobiernan junto al PT y junto a Rousseff. O sea, en las elecciones presidenciales el candidato o la candidata del PT siempre recibe más del 50%, pero eso no es la relación de fuerzas en el Congreso y de los partidos. Y gobierna con partidos de la derecha que hasta ahora han bloqueado cualquier intento, aunque sea más mínimo, de reformar un poco más estructuralmente los asuntos. Más allá de que tanto lo quiera Rousseff o el PT de hacerlo, porque también hay que ver eso, las esperanzas de la gente eran otras cuando construyó el PT y llevó el PT por primera vez al poder. Sigue en el poder porque no hay alternativa, o sea, porque la alternativa es aún mucho peor y todo el mundo lo sabe, porque las protestas no es que están pidiendo o mirando, aunque critiquen al gobierno, no es que están mirando hacia la derecha o hacia el resto de la oposición, donde tienen aún menos esperanzas de que resuelvan algo, sino quieren que el partido de gobierno, el PT, vaya más a sus raíces y haga algo más para una igualdad social. Una última pregunta de fútbol y al experto en fútbol. ¿Qué pasará en el Mundial? ¿La canarinha realmente ganará como ha ganado la Copa de Confederación? ¿Es la máxima favorita? ¿Qué pronósticos nos da el experto en fútbol? Es una pregunta de la corazón. ¿Y qué dice su corazón? Uruguay. Uruguay, Uruguay. Pues ya lo han oído. Uruguay, quizás Brasil, eso es lo que desean todos los brasileros, ganará este próximo Mundial. No dejen de escribirnos, de comentarnos precisamente lo que piensan acerca de Brasil y del Mundial a cuadriga.dw.de. Gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Gracias!